... Transcurrió un programa que estimo que ha sido muy saludable. En principio estuvo acompañándonos la gente del hospital, nuestra señora del Carmen. Estuvieron con nosotros Laura Girón, estuvo Pamela Corimayo, estuvo Rosa Torrico, estuvo José Segovia. Nos hablaron de todo lo que han vivido durante esta última semana, la celebración del evento en sí en el hospital. Los eventos vivenciados en la ciudad histórica y turística de Tilcara. Y también por supuesto las olimpiadas como el cierre de todo este evento a lo largo de esta última semana en que han vivido, insisto, la semana del Día de la Enfermería. Vivenciado como día el último 12 de mayo. Hemos conversado posteriormente con la doctora Cristina Fernández Blanco de Jorge, quien es convencional constituyente por el Frente Cambia Jujuy. En donde nos fue comentando los distintos aspectos que hacen al trabajo que ya están llevando adelante la convención actual. Y la conformación de las distintas comisiones y la tarea que tienen de por medio. Esto de adecuar a estos nuevos tiempos a la constitución que actualmente nos rige del año 1985. Y finalmente nos acompañó el profesor José Ochoa, hablándonos de historia, hablándonos del 1810, lo que acontecía con aquellos prohombres de la historia nuestra que forjaron el primer gobierno patrio. Y empezamos a divagar y a acercarnos a Cujuy y a acercarnos a esta realidad que hoy nos convoca. Y hablamos de las guerras independentistas que posteriormente, a 1810, se suscitaron en todo el norte argentino. Temas que sin duda son de un bagaje histórico muy interesante que seguramente en otra oportunidad vamos a seguir avanzando y profundizando en particular. De esta manera hemos querido compartir con ustedes esta semana de mayo, aquí en este espacio que Canal 2 siempre recrea para ustedes en esto que hemos denominado el próximo capítulo. La propuesta será Dios mediante para reencontrarnos la próxima semana para hablar más de todo lo que acontece en nuestra geografía provincial. Gracias, que tengan un agradable fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!